Tú llegaste a mí cuando me voy Eres luz de abril, yo tardéis Eres juventud, amor, calor, fulgor de sol Trajiste a mí tu juventud cuando me voy Entre candilejas te adoré Entre candilejas yo te amé La felicidad que diste a mí viví Y se fue, no volverá nunca jamás Lo sé muy bien Tú llegaste a mí cuando me voy Eres luz de abril, yo tardéis Eres juventud, amor, calor, fulgor de sol Trajiste a mí tu juventud cuando me voy Entre candilejas te adoré Entre candilejas yo te amé Y se fue, no volverá nunca jamás Lo sé muy bien ¡Suscríbete a mí! ¡Suscríbete a mí! ¡Suscríbete a mí! Gracias.